Denominación más. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué le cuento esto? Después de reiteradas advertencias de la jefa durante estas siete semanas, ceden el reglamento que rige la Casa de los Famosos. Les aclaro que una cosa son las estrategias. Ejemplo, ¿quién parece débil? ¿Quién son? Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos 4. Como observamos, Nacho por fin acaba de dar un comunicado muy importante hoy sobre las nominaciones. Y es que la jefa ya se ha dado cuenta de que, pues, varias estrategias de los famosos, pues, se pueden tomar como complot. Muchas personas dicen que Guti dijo algo el día de hoy, iban a nominar a alguien. Entonces, pues, ya lo tomaron como complot, pero no sabemos muy bien el contexto. Mucha gente dice eso, que Guti y Melaza estaban haciendo complot, pero no sabemos bien sobre qué. Solamente Nacho dijo, la jefa va a tomar cartas en el asunto y hoy va a cambiar la manera de nominar. A no ser que igual sea un castigo y todos sean, pues, vayan a la nominación. Imaginan que todos ven a la nominación, todos estén nominados, estaría bien, ¿no? Menos Romé, ¿no? Que es el líder de la semana. Pero bueno, ahí lo tenemos. Nacho explica que va a cambiar el proceso de nominación hoy por cuestiones de los famosos que no han acatado las reglas de la casa. Y han hecho complot. Y, pues, que las estrategias... Una cosa es estrategia de ir por el más débil y otra cosa ya es el complot. ¿Qué opinas? ¿Qué va a pasar? Todos nominados. O nada más, como dice el público, Guti y Melaza. Adiós. 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 Gracias por ver el video.